Siempre ya volvemos. El convoy de Luis Abinadel en San Francisco de Macorís. En un operativo de asistencia solidaria. Operativo de fumigación y entrega de raciones. Operativo de fumigación. Ese camión viene repleto de cajas de asistencia solidaria por parte de Luis Abinadel para San Francisco de Macorís. Un amplio convoy de vehículos asistiendo al próximo presidente de la República y ayudando a San Francisco. Eso es lo que tiene que hacer la gente. No hablar y no trabajar. Siga trabajando, no hagas caso a la crítica. Licenciado Luis Abinadel decía algo bíblico. Por sus hechos lo conoceréis. Siga trabajando. Vamos comerciales.